¡Hola, mamita! ¡Uy, amor! ¿Cuántos años han pasado? Casi no te reconozco. Hay cremitas para las abuelitas. En realidad han pasado seis meses desde la última vez que nos vimos. ¡Oh, verdad! Sí, ¿y tú qué? ¿Ya conseguiste trabajo o sigues con esos mismos problemas económicos? Sí, ya, trabajo en el canal. ¡Guau! No puedo creer que le estén dando trabajo a gente muy mayor. ¿Sigues solterona o ya conseguiste a alguien? No, no estoy solterona. Mira, de hecho, de aquí está la foto. ¡Qué bueno que ya lo físico no importa! Y ya que lo físico que no importa, me alegra muchísimo que no te hayas tocado la nariz. Uno se tiene que aceptar con los defectos horrorosos que uno tiene y todo. ¡Me lo creí hace seis meses! Y ya que dices que te debes aceptar, ¡qué bueno que ya no estás en el gimnasio! ¡Que ya no haces ayuda intermitente porque estás, vea, feliz! Bueno, nos vemos y luego de aquí... ¡Ay, chau, amiga! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero!